live streaming haber delegado por favor ingrese voy a preguntar vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Todos los demás lo pueden ver en línea. ¿Está bien? Bien. Deja de compartir, delegado. Simplemente ponlo en el chat para los que quieran en su computadora abrirlo. ¿Está bien? La dirección. Use el chat. El chat está a la manito derecha. En la parte inferior izquierda, en la mano derecha, dice... Sala de charla. Abrir. Bien. Entonces, usted me dice, delegado, ¿qué hora comenzamos? 10 y 20 será, porque ahora está Carlos Terreros. Carlos Terreros está, está Saíl, y no está la Cerrucho, ¿qué pasó? ¿Estará en inglés? ¿O les envía un correo, un mail para que se demore? No, por favor. Interesante, ¿no? Mientras tanto, yo voy preparando lo que es la sesión del día de hoy. ¿Está bien, delegado? Está bien, profesor. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 A veces yo puse unirme en el grupo, y esperé unos cuantos minutos, no lo ejaculé, pero fueron unos minutos y recién de ahí pude entrar. De repente… Explícale eso. Pregúntale también a tus compañeros eso, dile que el delegado haga eso. Porque lo mismo que he hecho para ti… para el delegado y para el terreros Terreros… ¿Has tenido problemas? Carlos. Carlos, en mi caso no he tenido problemas. No, profesor, no, no he tenido problemas. ¿Ya ves? ¿Ya ves, delegado? Uy, te falta liderazgo, delegado, ¿ah? Profesor, yo tampoco tengo problemas. De hecho, no sé cómo entrar. Dijo que me había aceptado, no. Como líder, tienes que solucionar los problemas de tus súbditos. ¿Sí o no? No sé, no sé cómo entrar. Envía un WhatsApp e infórmale ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, si tienes capacidad en tus últimas semanas de líder. Gracias. Ya ingresó uno. Gracias. 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 A ver, ese que tiene la letra E. ¿Cómo se llama? Buenos días. Erick Aquino, profesor. ¿Cómo estás? Entren a la parte inferior. Hay tres puntitos. ¿Está bien? Todos. Entren a la parte inferior, derecha. Hay tres puntitos. Y ahí buscan la palabra ajustes. Vayan a ajustes y en ajustes ponen en más en más ponen perdón, me he equivocado. No, no es ajustes. Parece que es otra. ¿Dónde tiene que poner su apellido? ¿Administración de la calidad? Sí, en administración no tampoco. ¿Dónde está? A ver. Creo que es en ajustes. En ajustes. Más, en más debería estar. Parece que lo, 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 no, 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 a lo menos en esta versión no le ha quitado la opción de poner nombres. Bueno. Pensaba que ahí, porque yo cuando usaba esto le ponía mi nombre ahí en ajustes aparecía nombre y apellido. Bien. ¿Quién más ha ingresado? Aparte de Aquino, Silva, Zahid, Carlos Terreros. ¿Alguien más ha ingresado? Uy, Aquino, no ha venido a clase, hermano. ¿Qué pasó contigo? Eh, bueno. Ahora cuéntame una historia. ¿Te atorpelló un dinosaurio? ¿Tuviste que volar un dirigible? No hay historia, profesor, simplemente creo que no. ¿Te quedaste dormido? Mira, yo te estoy haciendo famoso con aquí sí, no aquí no, eh. Bien, a ver, delegado, usted me indica si comenzamos o esperamos a la delegada Cerrucho. Ya hay que empezar, diría, porque supongo que en ese momento se va a conectar. ¿Cómo te gusta hacerle sufrir a la señorita Milagros? Ya sé tus intereses. No. Bien, bien, buenos días con todos para poder aceptar lo que dice el delegado. Vamos a comenzar. Estamos viendo varios temas y en la semana 14 por favor me indica, delegado, si se ve, ¿ya? ¿Se ve? Se ve, soy Iván, el profesor. ¿Ah? Se ve, eso no soy Iván. Ah, ya. Perfecto. Entonces voy a cambiar, pues, no sea curioso, pues, está viendo mi cuenta secreta, no puede ser, hermano. ¿Dónde estás? A ver, voy a dejar de compartir. No sé, no sé, a ver, algo así de aumentar. Ya. de tener transmisión en vivo que hace tiempo que no sabe esta plataforma. Ah, ya. Ahora sí. Ya. 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 Ahora sí, ¿ves la semana 14? Sí, profesor. Ya. El día de hoy vamos a ver prácticamente hay bastantes cosas que vamos a ver, pero al delegado le he enviado varios links ayer. ¿Sí o no, delegado? Ah. Sí, profesor. Ya, entonces, esos links voy a explicarlos en un contexto en la segunda parte. O sea, acuérdate, la primera parte siempre hacemos el profesor activa la reunión y en la segunda parte es la metodología de que ustedes son lo que se llama aula invertida, ¿no? Que ustedes son protagonistas si el profesor está en el nivel de no participación o participación mínima. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto prácticamente el clima laboral, inclusive estamos haciendo una una encuesta para ver el clima laboral en la FIS y lógicamente para ver esa encuesta ya hemos abarcado estos temas, ¿no? La conclusión fue que el clima no es algo permanente, si no es circunstancial o motiva una situación que puede cambiarse o puede ser permanente. Cuando ya es permanente se incluye en el... entonces se llamará cultura organizacional, ¿está bien? Entonces, esta es una parte que vamos a ver rápidamente cuáles son las políticas respecto a que todo área de recursos humanos debe tener incentivar una cultura más que un clima, ¿está bien? Y atenuar los aspectos negativos que pueda haber en un... perdón, en un clima y atenuarlo y orientar siempre a potenciar lo que es la cultura organizacional, ¿está bien? Bien, y hay algunas competencias laborales que hoy en... en... en nuestra actividad se tienen en cuenta, ¿no? Estos son aspectos que hoy en día, por ejemplo, con la pandemia no puedes tú, por más que sea tu trabajo picar algo manual, ¿no? tienes que saber algo de internet. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad implica pues que te comuniques por whatsapp, te comuniques por tu cuenta de correo, conozcas la web de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el saber internet hoy en día es una de las competencias, pero no solamente saber, ¿no? Ustedes están viendo en este momento, hemos entrado a una plataforma, estamos en línea y encima viendo aplicativos como este caso de UniVirtual. Antes, estamos hablando de hace seis meses, ni siquiera era pensado, ¿no? Tanto tantos cambios, ¿no? Entonces, esta adecuarse, desaprender y aprender son una de las competencias laborales hoy en día. Desaprender que lo que ya no es requerido o vuelve a ser obsoleto y aprender ¿qué? Las circunstancias, los nuevos requerimientos o las nuevas competencias. Y después, una actividad autónoma sobre el clima laboral, ya no vamos a insistir en esta parte porque ya lo estamos haciendo con las encuestas que hay que tamizar esta semana que viene, que es la última, vamos a tener que tamizarlo. Bien, entonces, rápidamente precisemos este video. Me avisa si se escucha delegado. Vamos a hablar del clima laboral para el curso de desarrollo organizacional. Para empezar, ¿qué es el clima laboral? El clima laboral se refiere al ambiente generado por las emociones de los miembros. ¿Se escucha delegado? Gracias. Es relacionado con la motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. Los factores que influyen en la comunidad del clima pueden ser externos e internos y además influyen en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Ahora, ¿cuáles son esos factores que hemos estado hablando? Los factores pueden ser el liderazgo, la motivación, la toma de decisiones, las metas de la organización y las mediciones de control. Así como las relaciones influyen en ellas. Ahora, ¿qué importancia tiene el clima laboral? Las percepciones de bienestar y satisfacción laboral son las variables más importantes en la construcción de un clima organizacional y afectan la comunicación, la motivación, la toma de decisiones y la solución de problemas, entre otras. Esta importancia del clima radica en que permite identificar las fuentes de conflicto, iniciar y sostener los cambios y para poder mejorar y desarrollar. Además, dentro del clima organizacional es importante ya que permite la mejora de la productividad, el incremento de la eficiencia, cumplimiento de las metas y es importante porque favorece, por ejemplo, una inversión a largo plazo. Las características del clima es un reflejo de la vida interna de una organización, es dinámico porque cambia en función de las percepciones de las personas, es permanente aunque con cambios graduales, afecta directamente al grado de compromiso e identificación de los miembros, entre otras características. Los tipos del clima laboral se distinguen cuatro tipos que son el autoritario que es caracterizado por la desconfianza, el temor y la inseguridad, el paternalista, donde las decisiones son adaptadas por la cunda de la organización pero hay menor delegación, las autoridades tienen todo el poder y se basa en la confianza. El consultivo, donde existe el mayor grado de descentralización y delegación de decisiones y se basa en confianza y responsabilidad. Y el último, el participativo, en el que el proceso de toma de decisión se encuentra distribuido en diferentes lugares de la organización, se basa en la buena relación de los trabajadores. La importancia finalmente del clima laboral en las organizaciones radica en que las organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, para que estos se sientan motivados a realizar sus tareas. Si bien existen muchas formas de motivar el preciso con las empresas de dar al clima la importancia adecuada. Estas famosas serán el desempeño personal del trabajador, por ello la eficiencia en la empresa y finalmente los resultados financieros. Eso es todo. Muchas gracias. Bien. Entonces, como se vio, el clima no es algo permanente, las áreas de recursos humanos, los aspectos negativos que pudiera haber para la organización un clima, los trata de neutralizar y los aspectos buenos que puede haber de un clima dado, los trata de canalizar para lo que puede servir para la organización. también. Entonces, en ese sentido es este video. Bien, ¿qué más? Vemos políticas y prácticas de recursos humanos. Esto lo vamos a ver con una nueva pestaña. ¿Se ve la nueva pestaña delegado? No, profesor. Vamos a ver acá. ventana, pestaña. Vamos a ver. Ahí está políticas. Supongo que ahora sí, ¿no? Delegado, ¿sí? Sí, ahora se ve el capítulo de políticas y prácticas. Gracias. Entonces, este tipo de material lo tienen ustedes como están viendo de la Plataforma Univirtal. Entonces, el tema que centra esta parte es cuál es debe ser el lineamiento de recursos humanos. Por ejemplo, si viene en este momento el área de recursos humanos de la FIS y les pregunta a cada uno de ustedes porque es parte del servicio que damos en la UNED ¿los motiva en este momento las clases de desarrollo organizacional? Algunos dirán sí, otros dirán no, porque muchos cambios, muy rápido los cambios si no me adecúe a los cambios ¿no? Otros dirán sí, me parece bonito porque siempre lo mantiene despierto o qué sé yo. Entonces, esto es parte del clima ¿está bien? Algunos profesores lo hacen, otros no, otros una a las 500 ¿está bien? Entonces, en ese contexto es el clima. Entonces, ahora veamos un poquito cómo esto se puede canalizar en forma positiva ¿no? Primero, la práctica de selección. El objetivo que persigue el proceso de selección es acoplar las características que poseen las personas individualmente a las necesidades del puesto. Por lo tanto, los gerentes deben buscar el ajuste adecuado entre estos dos elementos. Por eso es importante y nosotros tenemos conocimiento de que todo puesto tiene que figurar en el CAP, cuadro de asignación de personal ¿qué es el CAP? Cada área organizacional debe tener asignado de acuerdo a un organigrama un número de personas y cada número de personas debe tener en ese departamento sus actividades ¿está bien? O sea, el puesto tiene que decir qué es lo que hace. Entonces, en ese sentido si tú contratas entonces el proceso de selección que se lo hace el área de recursos humanos tiene que ver con este nivel de ver las características de las personas y hay aspectos que uno lo puede identificar para las necesidades del puesto pero hay aspectos que no se pueden identificar porque ustedes bien saben que caras vemos y corazones no vemos ¿qué quiere decir? Caras es lo que muestras en la entrevista y lo que presentas en tu CV pero corazones significa hay cosas que no lo manifiestas pero ya cuando estás dentro de la empresa recién sale tu carácter aliancista fastidioso etcétera sin fundamento o cuestan historias que que no son creíbles ¿no? y tienen muchas tardanzas son formas uno que identifica al recurso humano o están muy desmotivados no participan ¿no? entonces en ese contexto es pero ya cuando están dentro de la organización por eso la selección de recursos humanos es hay veces pesada hay veces muchos lo evalúan bastante ¿por qué? porque la parte del que he mencionado corazones no vemos eso hay que tratar de identificar ¿no? cuando hemos hecho la encuesta de clima hemos visto varias preguntas hay veces reiterativas pero de otra forma ¿por qué? porque queremos tener una percepción mejor bien entonces como consecuencia de estas necesidades de selección hay que tener ya el interior de la empresa como empresa y eso se encarga del ingeniero industrial que trabaja en recursos humanos también entonces identificar las características del puesto entonces el proceso de análisis del puesto ¿cómo se hace? primero desarrollar actividades de un puesto además implica desarrollar una detallada descripción de las tareas que están incluidas en una posición definir la relación del puesto específico con otros puestos y descubrir los conocimientos destrezas capacidades y habilidades que se requieren para llevar a cabo un trabajo de manera efectiva y exitosa jóvenes es muy importante la semana pasada el viernes el ingeniero Joel Silvera dio una charla de productividad 2.0 principalmente para los que quieren tener una práctica o quieren trabajar o en forma personal lo que tú tienes en tu mesa de escritorio ¿no? en mi caso yo tengo dos teclados tengo mi celular dos pantallas tengo una lámpara pero no tengo pues mi máquina de afeitar no tengo un vaso de leche ¿no? ¿por qué? porque en la mesa debe estar lo necesario aplicando las 5 S y no solamente sobre la mesa sino dentro de tu archivo debe estar como debes organizar tus archivos entonces el video muestra en menos de 25 minutos muestra eso y estamos preparando otro mejor para la feria en el sentido mejor me refiero a que explique más cosas más detalles ¿no? por ejemplo el CV ¿cómo hacer un CV de alto impacto? delegado ¿le di una imagen o no de un CV de alto impacto? sí eso va a quedar chico de lo que viene ¿no? entonces la idea es lo siguiente que tú desde que te presentas tienes que impactar no impactar es vestirte estrafalariamente colorearte la cara no es así es si el puesto requiere requiere una persona que razone que sea empático que que tenga habilidades en su carrera ¿no? si tú eres ingeniero industrial quiere practicar y no sabes nada de Excel no sabes un poco de dominas el inglés menos sabes algunos temas de habilidades blandas ¿no? entonces pues no estás no estás en la velocidad entonces esas son cosas que hay que entender no es que la facultad no me da profesor la facultad no me permite tener una buena práctica no es así no es así la vida te debe indicar que hay cosas que tú tienes que tomar por tu iniciativa un ejemplo organizar un evento es importante yo creo que más están aprendiendo ustedes haciendo estas este taller que hemos hecho de de hacer encuestas que leyendo cuatro o cinco hojas de encuestas de de cultura de clima organizacional ¿no? entonces el hacer es un un elemento clave y cómo evalúan los recursos humanos entonces ahí tiene varios métodos un ratito me está llamando la secretaria del área de gestión por favor un momentito delegado ¿ya? ¿aló? sí señora Ide qué milagro que me llama oh tiene mi teléfono grabado ¿no? yo esto la tengo controlada desde chinchada desde chinchada la tengo controlada usted qué milagro que me llama o sea golpea la cabeza le ha congelado un árbitro una pirámide choco y ventana ¿no? 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 chinchero sobre chinchero así se va a la gente que se quiera de todo cambio por favor ¿no? 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 el cuadradito que figura 11 hoy el cuadradito lo busqué en buscar los alumnos no hay ya que ¿no? 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 Saudi ¿no? la ¿no? Gracias. 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 Jóvenes, me disculpan, he estado en una reunión un poco accidentada. ¿Me escuchas, delegado? Sí, profesor. Bueno, llegó la señorita, ¿cómo se llama? Que estaba rajando todo, delegado, ¿cómo se llama? Milagros Estrada. No ha llegado. Ah, llegó el grone. Con razón, estamos malas. Primero, para hacerle conocer lo que acaban de informarme. Algo que no me gusta, pero que tengo que aceptar. Así es. El curso de desarrollo organizacional, el próximo ciclo, desaparece. No. ¿Cómo que desaparece? Así es. ¿No se vuelve a la gestión? No, ya no, ya desaparece. Eso es lo que me acaba de informar la secretaria del área de gestión. Y a mí me van a votar también. Entonces, como yo soy un peso pesado, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, el tema es que todos estos cambios lo está haciendo la señora Mary Morales, que no sé qué tiene que haber el encargado de sistemas con el área de gestión. Pero así es, pues. Las mujeres, cuando le das poder, son bravas. Entonces, les digo eso como novedad, ¿no? El curso, el próximo ciclo no se va a editar. Así que no deben repetir el curso. El único que va a repetir es, ya sabe, un grone, que lo estoy mirando ahí, que está verde. A ver, ojalá que madure. ¿Sí o no, Álvarez? Profe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Buenas noches, Álvarez. ¿Cómo llegas tarde, pues, socio? No, profesor, intentando poder entrar o conectarme y la verdad que ha sido un poquito complicado. He tenido que prestarme una laptop, la verdad, para poder conectarme. Está bien, pues tiene que hacer algo, pues. Tiene que trabajar, pues, socio. Sí, profe, pero le comento que a través del celular creo que es muy complicado, la verdad. No, pero puedes haber delegado. La solución, ¿cuál es? Estamos online. Claro, a través de YouTube. Así es. Ajá, lo estaba viendo a través de YouTube, profe. Ya, pues, ¿te das cuenta, socio? Estamos innovando. Entonces, esa es la novedad. Teoría es otro curso equivalente a organización y métodos. Parece que ese es el que voy a editar. Entonces, es... Le digo, jóvenes, escúchenme. Hay que adecuarse a los cambios. Los cambios vienen de arriba, de abajo, al costado, no sé, pero cambios. Y eso es parte de la vida, ¿no? Lo acabo de decirles. Me acaban de informar que el curso desaparece, ¿no? Entonces, el tema es lo siguiente. Prepárense, orgánicense, traten de ser más eficientes en lo que saben. En unos ciclos más ustedes terminan y ya deben prepararse a partir del séptimo ciclo, octavo, noveno, hacer sus prácticas. Y también ya proyectarse lo que vamos a pasar en este momento, las competencias laborales. ¿Qué es? Es cosas que tú debes saber, ¿no? Cosas que tú debes saber. Si no sabes, significa que este tiempo de la pandemia, que es una oportunidad, no es una desgracia. Acuérdense, de las cosas negativas, tú puedes transformarla en oportunidades. No pensar que son cosas negativas, son oportunidades. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo para organizarte, tienes más tiempo para aprender cosas. En internet hay cosas valiosas. Tienes más tiempo para recuperar esas deficiencias que es natural, que todos tenemos, ¿no? Deficiencias en habilidades. Entonces, veamos, ahora voy a compartir la parte que nos toca compartir acá. Estábamos hablando de políticas. Entonces, en políticas, rápidamente termino esto. Estaba organizándome hasta que me llamaron por teléfono. Entonces, ¿cómo hace el área de recursos humanos? Para identificar las características del puesto y ubicar a la persona para ese puesto, ¿no? Que en una organización normalmente se da. Entonces, el método es la observación, ¿no? Observe de forma directa a los empleados. Por ejemplo, para la feria, nosotros hemos elaborado alrededor de 30 opciones que vamos a lograr, 15 para industriales, 15 para sistemas. Más o menos pienso que es así. Vamos a ver entrevista laboral virtual. Va a haber un encargado de recursos humanos que va a entrevistar a los de sistemas sorteados y otros 15 de recursos humanos de industrial. Entonces, se le va a entrevistar. Previamente deben enviar su CV. Por eso el link que le envié al delegado del CV de alto impacto. Vamos a hacer varias opciones para que en Excel le ingresen los datos y salga la figura como le presentaba al delegado. ¿Ya le pasó ese gráfico a tus compañeros, delegado? Claro. Sí, sí. Ya, ya, gracias. Entonces, eso es, por ejemplo, un tema de observación, ¿no? Ver en un solo golpe de vista todos los aspectos del trabajador. Pero eso no basta. Hay que entrevistarlo porque las palabras, como dije hace un rato, caras vemos, corazones no vemos, ¿no? Entonces, el método de la entrevista es individual. Hay que hacer toda una estrategia que manejan los encargados de recursos humanos. Algo de esto hemos visto cuando le puse más o menos... ¿Cuántas preguntas eran para saber el tipo de liderazgo? ¿Zahid, estás? ¿Qué está tomando de otro desayuno? A ver... ¿Miguel Álvarez, estás? Sí, profe. A ver, ¿cuántas preguntas eran para que resuelvas el archivo en Excel que dio lo gráficas? Alrededor de 60, si no me equivoco. Así es, ¿no? Entonces, es un montón de preguntas y algunas reiterativas para confirmar si tu estilo era el adecuado, ¿no? Entonces, igual es una entrevista, es un conjunto de preguntas previamente elaboradas que busca un objetivo, ¿no? Cada tipo de evaluador tiene unas preguntas y depende del tipo de puesto, ¿no? Por eso hemos visto dos encargados de reclutadores de recursos humanos. Uno para especialidades de sistemas, ¿por qué? Porque casi su fuerte siempre ha trabajado en esa área, ¿no? Todo ha entrevistado a Teis y lo otro es más por el lado de Ingeniería Industrial, ¿no? Entonces, la entrevista grupal también, el foco grupo es muy importante. Yo he tenido con ustedes un trabajo de evaluación foco grupo para ver las preguntas. Después hemos tenido con la ingeniera Anco también un foco grupo donde han estado los alumnos que hemos hecho en tres grupos, ¿no? Todo eso ha sido un foco grupo, ¿no? Después se elaboró un cuestionario estructurado y una conferencia técnica. Todo esto son instrumentos, ¿no? Por ejemplo, entrevistas. Ya sabemos que es un examen escrito, por ejemplo. Por ejemplo, el examen escrito, ¿qué se toma en cuenta? A ver, primero, en una entrevista tú puedes saber si la persona es lógica, razona, tiene un equilibrio emocional, etc., ¿no? Pero no ves su inteligencia, no ves su rapidez, no ves su redacción, no ves cómo hila palabras, ¿no? Entonces, eso se ve con exámenes escritos, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes porque, por ejemplo, ustedes, jóvenes, si no saben redactar un informe, preocúpate. Como ingeniero debe saber redactar un informe. Mucho, profesor, pero a mí no me enseñan, yo soy aliancista como Miguel Álvarez. No es eso. ¿Cómo aprendes? Por ejemplo, participando en la feria de proyectos. Te obligas a hacer una presentación de tu proyecto de tal forma que sigues el formato AVEP. Y si tú ves el formato AVEP, es un informe técnico. Entonces, muchos de los trabajos que se hacen en los cursos van sumando al esfuerzo de lo que es la investigación formativa que se hace durante los diez ciclos. Entonces, el saber escribir, el saber redactar, hoy en día con cuatro, quince palabras que tú haces en el chat, eso no es saber escribir. Que es la moda, sí, pero eso no es en una organización, no es lo relevante, ¿no? Entonces, los exámenes escritos siempre van a ver. El otro elemento es la simulación del desempeño. Normalmente, de acuerdo a ley, cuando te contratan, no entras directo a planilla, por más que te diga a planilla, porque estás tres meses en evaluación. Pasados los tres meses, ya la empresa tiene tiempo suficiente para saber, ¿no? No te das cuenta, pero te están evaluando. Entonces, esa es la simulación, ¿no? Muestra de trabajo, centros de evaluación, programas de capacitación y desarrollo. Son aspectos, por ejemplo, el programa de capacitación. Yo digo que yo no necesito capacitarme. Yo ya sé, ya soy profesor principal, qué sé yo, ¿no? Cada vez que hay un programa, yo me inscribo. Y ustedes son testigos que este ciclo acabo mi doctorado, ¿no? Y nadie me obliga. Y no es la primera vez que estudio, ¿no? Siempre estoy estudiando. Entonces, el tema es una competencia que debes aprender. Aprender a aprender. No esperar que te digan, ¿no? Entonces, es parte de su ADN, su chip que debe estar cuando termine su carrera, ¿no? Entonces, el problema de capacitación hoy en día es permanente. Por favor, delegado. ¿Estás? Sí, profesor. Ya. Entra a la plataforma. Y pon el link del blog que te he enviado. El último que te he enviado. En el chat ayer. ¿Lo transmito, profesor? ¿Cómo lo mandaría? Sí, sí, por favor, estimado Crema. Bien. Entonces, ahí, por ejemplo, es necesario, como ingenieros, nosotros, existe una institución que se llama INACAL. ¿No? Por favor, pon el video, aprieta el video. Bueno, no sé si se va a escuchar el audio, a ver. Creo que yo lo tengo que poner. A ver, pásame el link, por favor. Ponlo en el chat. Yo mejor, pero... Ya. A ver, gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien. Voy a compartir porque es necesario que conozcamos este tema. Aunque ya estamos avanzando, ya son las 11 y el delegado no dice nada. El INACAL aprobó la guía peruana 122-2020 sobre orientaciones para la adaptación de las MIMES ante situaciones de crisis sanitaria, la cual busca que las micro, pequeñas y medianas empresas de productos y servicios de cualquier sector puedan adecuarse a esta nueva realidad, aprovechando sus fortalezas y mitigando sus riesgos. Los lineamientos de la guía son aplicables a todas las organizaciones independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la empresa. Este documento técnico recomienda a los empresarios contar con un plan de adaptación para que la empresa se adecue rápidamente al nuevo entorno. Además, deberán elaborar el protocolo de seguridad ante la crisis sanitaria. Asimismo, identificar qué cambios de impacto son necesarios para la supervivencia de su empresa. Por ejemplo, el cambio de giro de negocio, explorar nuevos mercados y potenciales clientes, así como invertir en equipos e innovar procesos. La guía peruana señala la importancia de explorar nuevas herramientas de marketing para diversificar su oferta, eficiencia en el uso de canales digitales como email marketing, comercio electrónico, entre otros. Usted puede acceder a más detalles sobre la guía peruana ingresando a la plataforma Sala de Lectura Virtual en nuestra página web www.unacal.gov.p Bien, el video al final dice que usted puede entrar y ver esas guías, ¿está bien? Bien, entonces le he dado al delegado un link donde usted puede ver la guía, solamente el título, ¿está bien? Pero también le he dado al final la sala, como dice, y está acá la sala, ¿está bien? Sala de lectura. Miren la, un crema como le da todo el mascado, ¿ah? Y aquí, lógicamente van y donde dice registrarse, creo que está acá, registrense. A ver, todos hagan lo mismo, regístrense y ponen la opción persona natural y ponen ocupación o qué área, ponen servicios. A ver, el primero que diga que ya lo ha hecho, es crema. Ya la hice, profesor. Profesor, yo también ya lo hice, pero puse estudiante en vez de... Todo, profe, a Cigrones lo hizo, profe. Perdón, ¿quién habló de aposento alto? Sí, profe, la mayoría creo que está inscrito como estudiante, profe. Ya está bien, pero ya tienen acceso. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora, ubiquen y hagan control print de por lo menos dos, tres hojas, que es posible obtener así control print, dos, tres hojas, de un, primero de un, una, de una guía que ustedes consideren relevante para una PYME. ¿Está bien? Lo dejo a su criterio, hay N guías. ¿Está bien? Hacen dos o tres pantallas, porque, por ejemplo, la que visité ayer sobre esta, tenían once páginas. Entonces, era complicado para mí. Entonces, yo les pido las tres primeras, porque ahí se guarda hasta tres días el permiso que tienes para cada vez que lo solicitas. Entonces, ¿me escuchan, por favor, delegado? Sí, pero... ¿Me escuchan? Ya. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ubiquen una guía que sea de su interés. Yo no estoy hablando de una guía que sea de mi interés, sino de su interés. ¿Está bien? También, lógicamente, atado a, puede ser, agroindustria, puede ser servicios. Por ejemplo, hay una buena que me interesa ahí, sobre consultoría, que en lo personal me interesa. Pero hay otros temas ahí. Entonces, yo no les pido, sino libertad. Ubiquen. Pero eso que ubiquen, tienen que, por lo menos, las tres primeras páginas. Y lo publican en el blog. Pueden hacer recorte también. Yo usé recorte. Ponen la parte inferior, ponen recorte y hacen, copian el recorte y lo pegan al blog como imagen. ¿No? Eso es rápido. Bueno, el hecho concreto es, la tarea del día de hoy es visitar, tener la cuenta y escoger una guía que sea de interés. Porque hay metrología, hay procesos, hay N cosas que son relevantes para un ingeniero. ¿Por qué son relevantes? Primero, porque como ingenieros industriales, el conocer la organización no basta de fuera. Tenemos que conocer los procesos, que es lo que hemos hecho. También tenemos que conocer el concepto de las herramientas, la productividad, la eficiencia, la competitividad. Pero no basta eso, jóvenes. Hay que ver también las buenas prácticas. ¿Y dónde se ven las buenas prácticas? En las empresas exitosas, pero también en los estándares. ¿Qué son los estándares? Aquellos fijados en este caso por los organismos del gobierno, en este caso INACAL. INACAL fija los estándares. ¿Qué te dice? Que si tienes este nivel, este nivel de norma lo cumples, entonces por lo menos estás haciendo aceptable y de buena calidad. ¿Estamos? Entonces, repito, no les pido cosas difíciles. Sacar su cuenta, conocer, lógicamente, porque esto te va a servir como ingeniero industrial. No solamente tienes que saber dónde están las buenas prácticas, sino cuáles son los mínimos que debes tener. Por ejemplo, estaba viendo también ayer envases, etiquetas, etiquetas de empresas de confecciones. ¿Cuáles son las normas para etiquetas que llevan las chompas, las camisas? Interesante. Hay todo un montón de estándares. Que no sepas, repito como siempre, no significa que no exista, joven. Que no sepas no significa que no exista. Ahora ya puedes darte cuenta que existe. Por ejemplo, balanzas. ¿Cómo se sabe que una balanza es buena? Hay que ver la aguja que debe estar en cero, pero hay que también ver, chequear la parte de atrás, que tiene un resorte que hay veces los aliancistas mueven y te roban por cada kilo 50, 100 gramos. Entonces, hay que ajustar, se ajusta el nivel de la balanza, ¿no? Entonces, el tema de normas, metrología, patentes, ahí están todas las patentes. En el caso de Indecopia es este caso de patentes. Entonces, resumo para no caer pesado. Ubiquen, de su interés, una guía que puede ser proceso, puede ser actividades que hay de estándares, ¿no? Y hacen control print porque van a tener ingreso, porque no se puede imprimir nomás todo porque está prohibido o te cobra. Entonces, haces con recorte, control print, por lo menos las tres primeras hojas. O las hojas que consideres relevantes. Una vez como imagen, lo subes al bloco. ¿Está claro, delegado? Sí, presento. Ya. Entonces, esa es la tarea que le he dado con anticipación. El link, le estoy poniendo en el bloco, está explicado, el link para el acceso. Entonces, ahora vamos a cambiar los papeles. ¿Está bien? Porque ya se pasó, vamos a seguir recorrido, ¿ya, delegado? Porque no se va a ir a las once y media, ¿no? No, once y media, no. Esa es la próxima semana. La próxima semana. No, no. Ya. Entonces, el tema, vamos a continuar. ¿Cuáles son las competencias que se requieren, ya? Las competencias, porque esto es importante, pero ya lo vimos. Lo vimos. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿se ve la plataforma de legado? se ve su correo se ve mi correo ¿por qué? no sé por qué no me deja esta opción ¿se ve las competencias laborales? se ve el blog el blog del curso ¿ya se ven las competencias laborales? sí, profesor muchas gracias entonces, este tema es importante es un material que preparé hace tiempo y lo he mejorado en cuanto nuestro amigo Miguel Álvarez me pedía un poco de información para una invitación que me ha hecho en la sala de Camposanto Alto ¿sí o no, Miguel Álvarez? ¿me vas a llevar a dar una charla al frente del estadio de Alianza? ¿sí o no? claro, profesor, y ahí se convierte ya bueno, tú ya estás convertido yo todavía no esa es la diferencia bien, entonces acá ¿cuáles son las competencias que hay que tener en cuenta? primero ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? ¿no? eso es lo que me he basado un poco para para hacer este taller porque he hecho un análisis de si yo fuera alumno ¿qué me gustaría? todo eso me he puesto me he preguntado ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? ¿qué tipo de ingenieros busca la sociedad? porque uno lo que quiere y otro es lo que quiere la sociedad ¿no es cierto? y segundo experiencias a tomar en cuenta para el cambio de actitud en las organizaciones ¿está bien? entonces ¿qué es lo que anhela todo estudiante? ¿no es cierto? ¿qué es lo que anhela? sobre todo si eres cachimbo ingresas estudiar bastante porque en la FIS si no estudias te damos vuelta sacar buenas notas que es un reflejo del primer punto y conseguir un buen trabajo con buena remuneración ¿no? entonces eso es lo que anhela ¿no? cuando termina qué sé yo o está por terminar ahora por el lado de la sociedad por el lado de la oferta por el lado de la perdón de la demanda ¿no? ¿qué tipo de ingenieros busca la sociedad? que tenga una buena base científica conocimiento de gestión tecnológica conocimiento de marketing por favor voy a interrumpir acá un ratito Aquino y Terreros ¿me escuchan? sí profesor ya ¿quién eres tú? ¿Aquino o Terreros? Aquino, Aquino ya ¿y Terreros? yo también lo escucho profesor muy bien a ambos sí profesor a ambos le doy la siguiente tarea que en paralelo tiene que estar haciendo busque cuáles son las competencias para un ingeniero en en estos momentos ¿está bien? ¿qué características debe tener un buen profesional para el caso de Aquino ¿no? en general y para el caso de Terreros un ingeniero ¿está bien? busquen porque ustedes van a compartir pantalla luego les pido ¿está bien? entonces sigo entonces conocimiento de marketing es muy importante leyes económicas señores si ustedes no saben de leyes como yo sin ser abogado conozco y domino la parte de la ley de educación ¿está bien? entonces leyes ¿no? siempre estar al tanto dominio de una lengua extranjera ojo dominio no significa que que te escuche la música en inglés y no sabes lo que escuchas ¿no? dominio de una debería poner hasta dos ahora ¿no? experiencia de prácticas preprofesionales o sea si tú quieres terminar y no has tenido prácticas y recién comenzar no estás cumpliendo con este requisito que la sociedad demanda si debes tener prácticas ya experiencia ya por último dominio de competencias laborales ¿cuál es el dominio de competencias laborales? proactivo facilidad de palabras redacción uso de software por favor cierre el micro por favor cierre su micro por favor cierre su micro ya ya tenemos por el lado de la demanda ahora veamos acciones que hay que emprender ¿no? o acciones que debemos tener en cuenta experiencias a tomar en cuenta para un cambio de la actitud en este caso en una organización llamada FIS ¿no? ser emprendedor ¿qué significa emprendedor? si no estás metido en el SECAT si no estás metido en el núcleo si no formas parte de un semillero de investigación si no participas no estás preparándote para cuando salgas fuera ¿por qué ingeniero? porque esos sitios son lugares que complementan tu formación de habilidades blandas que no te da en ningún curso o te lo da muy poco trabajo en equipo ¿qué importante es el trabajo en equipo? hoy en día con mayor razón desarrollo de redes yo con ustedes a través del delegado le envío imágenes videos palabras que es una red que tengo con ustedes ¿está bien? desarrollo de la personalidad miren jóvenes nadie es perfecto porque como seres humanos todos venimos al mundo con carencias ¿ya? y en la evolución que tenemos de este proceso de aprender a aprender y de de bebés pasan a niños de niños a jóvenes de jóvenes a adultos es un proceso que todos pasamos pero no es no se retrotrae ¿no? yo quiero volver a ser niño no puedes volver a ser niño yo quiero volver a ser adolescente no puedes hay un momento para todo y cada momento en su momento ¿está bien? entonces en ese contexto jóvenes es que tienen que considerar que el mundo es de los atrevidos ¿qué quiere decir atrevidos? no que hable lisura que seas un aliancista el mundo es de los que preguntan los que tienen dudas averiguan y si no tienes experiencia tienes dudas y no te dan la respuesta y encima no sabes te metes y recién con la experiencia aprendes les acabo de decir un caso concreto frente a la pandemia muchos como yo tú cada uno de nosotros estamos aprendiendo pero ¿qué hubiera pasado si nos hacemos el aspecto negativo? no mejor ya no me quedo en mi casa como hace Miguel Álvarez se mete ahí debajo de su cama no ni siquiera se levanta no puede ser tienes que aprender haciendo y frente a una limitación lo conviertes en oportunidad ahora tengo más tiempo voy a organizarme mejor aplico las 5S como te ha mencionado el ingeniero Joel Silvera para mejorar tu manejo de la computadora del internet de tu laptop estos son elementos que promueven el cambio ahora pasamos a ver lo que nos ha presentado el señor Aquino señor Aquino si profesor a ver metagoles ¿cuáles son las competencias que se requieren hoy en día en general para un para un profesional en este caso encontré para disabilidades o competencias que todo ingeniero necesita para ocupar un puesto encontré el autoaprendizaje el amplio criterio el trabajo en equipo la comunicación oral y escrita creatividad e innovación gestión de riesgos cambios y crisis importante inteligencia emocional liderazgo atención al detalle y pensamiento estratégico ya a ver procede ya ¿qué significa puedes ponernos un ejemplo de inteligencia emocional? bueno como que un ejemplo un ejemplo de la inteligencia emocional por ejemplo un profesional en la que a ver sigue si quieres te ayudo a ver por favor a ver el caso de Messi con el Barcelona está bien claro bueno en ese caso tendría que analizar bueno un profesional en sí ¿no? un profesional que se el presidente de Barcelona porque Messi es un profesional profesional no significa que tengas un título gana más que cualquier profesional Messi ¿y por qué? porque se ha preparado desde que tenía tres años ¿no? a los ocho o nueve años ya estaba en en la liga de los menores de Barcelona y lo operaron de los pies para que creciera un poco le pusieron una serie de vacunas para que aumentara su rendimiento tamaño y eso es que profesionalmente bueno no será será un técnico si especificamos que el profesional puede ser técnico ¿no? pero el hecho es en este momento está en una encrucijada ¿cuál es? si sale del Barcelona paga 700 millones si se queda está amargo porque a todos su corte de amigos y que le ponen la pelota servida a todos lo están votando y todos ya tienen más de 30 años es ya vejez para los futbolistas entonces el tema pasa la inteligencia emocional ¿qué es? tomas las decisiones con calentura no te manejas bien ¿no? sí no piensas y tratas de como todos mis amigos seguidos yo también me quiero ir eso es no tener inteligencia emocional entonces en general volviendo a otro ejemplo la inteligencia emocional es como manejas frente a situaciones críticas un estado para que puedas tomar la mejor decisión no solamente para ti porque es una decisión que afecta no solamente a ti sino a la empresa entonces acuérdate lo que vimos en un tema de negociación de conflicto ganar ganar que ambos ganen si no no cuando le expliqué el caso de la naranja ¿no? yo quiero la naranja pero dos quieren la misma naranja hay que saber qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que al otro le interesa de la naranja entonces es interesante conocer eso la inteligencia emocional es muy importante y hoy en día un profesional que toma decisiones tú puedes ser bueno pero no manejas tu control de tu persona rápidamente se ve aquellos que cambian de humor a cada rato aquellos que que de un momento a otro se deprimen ¿no? porque hay una noticia que afecta a cualquier ser humano ¿no? pero uno no va a estar todo el día deprimido entonces eso es inteligencia emocional a ver creatividad e innovación a ver señor delegado un ejemplo ¿creatividad e innovación? ¿ah? creatividad e innovación delegado ¿de qué empresa creatividad e innovación? no te escucho un ejemplo de innovación uy delegado ¿qué has tomado desayuno? creo que está faltando maca tía y magnesola a ver el crony un ejemplo de creatividad e innovación por ejemplo lo acabo de mencionar y el delegado lo ha visto presentar tu currículo de alto impacto la imagen que ha visto de tu CV de alto impacto ese es un tema de creatividad e innovación ¿sí o no? grone sí ya ves y para eso no se necesita ser aliancista entonces señores ahora deja de compartir estimado Aquino y a ver Terreros presenta lo que has ubicado ya profesor ya me estoy durmiendo Terreros ya profesor ahí estoy mostrando lo que he ubicado que son las competencias que van a ser más valoradas en cuanto en lo que van a buscar las empresas dentro de los profesionales tras bueno traspasar la crisis del COVID-19 ya estando bajo el enfoque de la nueva normalidad la primera que he encontrado son sería una alta capacidad de adaptación inteligencia emocional como dijo mi compañero creatividad e innovación learn abilities que podría traducirse como habilidades de aprendizaje aprender resiliencia que claro y también resiliencia que esto se refiere a la capacidad que tienes a la hora de enfrentarte a los problemas situaciones adversas o como las gestionas o resuelves estos tipos de situaciones como acá tenemos el espíritu corporativo el caso de Messi ¿no es cierto? claro eso sería un tipo de resiliencia y también el espíritu corporativo se refiere ya al trabajo en equipo a la colaboración entre compañeros claro y la proactividad ¿no es cierto? trabajo en equipo claro también podría llamarse de esa manera y la proactividad que se trata que no es solamente de cumplir las órdenes que te vienen de tus superiores sino que también se enfoca en conocer las necesidades de la organización y aportar proactivamente soluciones para poder generar respuestas y humanidad porque esto también engloba tanto la solidaridad o empatía que tienes con tu equipo o la conexión entre las personas y pensar que son más importantes mucho más ahora que el contacto humano es mucho más alejado entre nosotros voy a hablar sobre esto mismo que has mencionado pero te agradezco nuestro amigo Terreros te agradezco entra Zahid porque vamos a seguir en este tema Zahid ¿estás? sí dígame eso se deja de tomar doble desayuno ingresa al al el canal de acreditación FIS canal de youtube de acreditación FIS y mira la opción de la feria de proyectos el video que ha elaborado el ingeniero Joel Silvera entra uno es donde usted está hablando o es otro no sé pero mira pues primero ingresa no te voy a decir todo entre entre presente en pantalla pues socio esa es la feria la siguiente donde habla Joel Silvera Joel Silvera productividad 2.0 ya un momento en los últimos cuatro minutos del video ubícalo ahí presento en pantalla por favor el que dice productividad 2.0 ya en los últimos cuatro minutos yo hago una pregunta buenas tardes podría recomendar ya eso pasa pasa eso no está dentro de los últimos cuatro minutos más adelante sí sí adelante ahí ya entonces ahí nomás deténlo nomás deténlo por favor deténlo ya lo que quiero mencionar que ustedes lo deben revisar porque como lo va a emitir Zahid no se va a escuchar igual pasó con el delegado yo se lo voy a poner va a ser reiterativo la idea es que en estos últimos cuatro minutos yo hago dos preguntas la segunda pregunta es sobre el tema laboral le digo cuál es la estrategia que darías de consejo a los muchachos ustedes para que puedan conseguir una buena práctica o buen trabajo está bien y qué responde este ingeniero dice así yo he sido más o menos en el colegio ingresé a la uni a la FIS y mi padre no era ingeniero ninguna de mi familia era egresado de la uni yo soy el primero de de los que ingreso o sea ventajas no tenía ninguna y después él hace un diagnóstico dice yo a su vez era muy chupado muy no hablaba mucho está bien y durante los cinco ciclos los cinco años lo que hice fue ir de menos a más para ser más comunicativo el concepto de proactividad segundo conocer tus debilidades para superarlas ¿qué más hizo? no cuando ya estaba en el séptimo ciclo quería practicar y no tenía experiencia de nada lo único que hizo fue sacar una constancia para presentar a las empresas que era estudiante y tercero como no tenía experiencia no sabía qué hacer regaló su tiempo según su palabra ¿no? trabajó gratis y su primer trabajo fue una en un hospital ¿qué hacía? a mí lo dice hacía diagrama de procesos y así fue construyendo poco a poco su experiencia y ahora trabaja en una empresa muy importante en Chile y no es una persona que que digamos es es uno de nosotros y te está diciendo cómo hacerlo en un ambiente de hoy no estamos hablando de hace 20 años entonces entiendan jóvenes que capacidad tienes tienes que creértela así como yo siempre hago tienes que creértela si no te la crees ¿quién lo va a hacer mejor que tú? darte ánimos nadie entonces hay necesidades de mejorar hay necesidades de generar habilidades porque nadie es completo ¿no? todos este es un ejemplo este ingeniero ha sido mi alumno somos amigos y ahora está agradecido por todo lo que le ha permitido como un elemento de sociabilidad y de aprendizaje la facultad que es lo mismo que le permite a ustedes tienen competencias ustedes tienen ambiente profesor pero estoy en nueva normalidad no es así pues más bien agradece que es una oportunidad para que tiene más tiempo para sacarle provecho esta cercanía que yo tengo con ustedes no la podría haber tenido dentro de las sesiones tradicionales del curso y aproveche porque esta es la última vez que se va a editar el curso porque se va a cerrar ya lo he dicho hace unos minutos entonces conclusión todas las competencias que se han hecho son importantes trabajar en equipo todo eso lo maneja la oficina de acreditación la promoción de las competencias pero eso no basta tiene que partir de ustedes que tienen que tener una actitud para querer cambiar el querer cambiar es lo he dicho desaprender cosas que no suman a tu cambio y aprender nuevas cosas que si suman a tu logro de estas competencias que no las estoy diciendo yo ni la facultad la facultad pero con lo que dice aquí con lo que dice Terreros se está contrastando en diferentes otras webs que esto lo que digo es cierto hay aspectos solamente de la especialidad que en los cursos se te da pero hay otros aspectos que no se pueden dar en un curso como que organizes un congreso o como en mi caso estoy organizando una feria de proyectos ¿acaso he seguido un curso de feria de proyectos? si tú te involucras en algo logras aprender y ya te involucras a otras personas en ese contexto jóvenes tienen que ustedes a a valorar estos consejos no me van a permitir a mí que yo hable en primera persona porque yo no gano dando estos consejos en el segundo caso es que ustedes tienen que implementar cambios un primer ejemplo que les estoy dando es el ingeniero tiene que ser aprendido aprender aprender por ejemplo lo que les he dicho ayer que le dije al delegado ¿no? que hoy día lo hemos tiene que sacar su cuenta en Inacal por favor el que tiene el micro apáguelo Inacal ¿por qué? porque Inacal para un ingeniero industrial es básico hay un ingeniero egresado que es jefe de una de las áreas de Inacal ¿no? aprendan inclusive hay varias formas yo el año pasado por invitación de un amigo me metí para un comité de Inacal pero te obliga pues a que tienes que estar día a día cada semana estar ahí yo no podía porque mis horarios no no me lo permitían pero es un trabajo muy bueno que hace Inacal antes pertenecía a Indecopy cuando se crece demasiado ya lo toman como una unidad independiente que es Inacal bien eso sería por mi parte la presentación de esta sesión deja de compartir estimado Zahid ya entonces resumo ¿qué hemos visto el día de hoy? hemos visto un poco lo que es clima hemos visto un video hemos resumido las actividades importantes que hace Recursos Humanos para alinear las políticas la misión visión con lo que es la efectividad el día a día ¿cómo lo hace? primero cada puesto tiene que tener asignado en un escalafón el cuadro de asignación y funciones determinadas funciones para un puesto y no solamente eso sino hay que contratar personal para ese puesto entonces hay todo un proceso de requisitos para el puesto pero como hemos dicho caras vemos corazones no vemos ¿cómo podemos elegir una persona para el puesto necesario? mediante algunas estrategias y técnicas que emplea el área de recursos humanos hay personas ideales para el puesto pero no ya están ocupadas a mí me en el link me llama me dicen pero no pues hay un momento ya a lo menos en lo personal cuando uno tiene cierta edad tiene que evitar tener mucho esfuerzo en varios sitios yo siempre he trabajado hasta cuatro sitios a la vez pero ya uno tiene que cuidarse porque la salud es una sola y la edad también entonces el esfuerzo mental puede durar pero el esfuerzo físico ya no te da entonces por eso en las organizaciones por ejemplo en el BCP no hay funcionario que tenga 70 años ni miembro del directorio máximo 60 años acabo de enterarme que han cambiado el gerente general del BCP y así o sea hay políticas de recursos humanos que no te la dicen porque no tienen por qué decirte hay una edad para determinadas áreas entonces el tema es que hay políticas de recursos humanos explícitas que pueden decir o puedes saber y hay otras que no son explícitas de lo que se dan en mi caso por ejemplo en la FIS existe más de 75 años según la ley universitaria no puedes trabajar hay varios profesores que ya estamos yo no tengo 75 pero hay varios profesores que ya están más de 75 y con motivo de la pandemia el Ministerio de Educación ha dado una prórroga hasta fin de año entre los cuales está el rector el rector ya tiene más de 75 años entonces no sería bueno porque hay personas que piensan pero eso son políticas de recursos humanos hay cosas que no se discuten si no se aceptan y así es cómo se alinean los recursos humanos al esfuerzo del clima hay aspectos positivos y negativos en el recurso humano que se afloran ya en el trabajo entonces esos negativos esos que faltan mucho esos que todos protestan y no suman entonces esos poco a poco se van sacando de la organización profesor se quejan mucho de mí preocúpate pues hay cosas que a veces uno no se da cuenta y es así ¿no? o sea hay un dicho que dice ten cuidado de juntarte con una persona que siempre es negativo y siempre se para quejando y la pregunta es ¿por qué no me junto? porque cuando tú no estés con esa persona va a hablar mal de ti miren que interesante entonces el dicho dime con quién andas y te diré que eres aliancista ¿sí o no Miguel Álvarez? claro entonces en ese contexto es que el carrero de recursos humanos retira personas trae personas y la rotación es normal que exista hoy en día Mickey Mouse te puedo decir que yo he cambiado bastantes puestos de trabajo en diferentes organizaciones pero hoy en día cada trabajo no te va a durar para siempre ni siquiera vas a pasar cinco años menos tres años la rotación es normal entonces desde que ingresas ¿qué haces? aprender aprender conocer la organización rápidamente ubicar cuáles son las áreas más relevantes cuáles son las áreas críticas cuáles son los procesos más relevantes esa es la ventaja que tú tienes como ingeniero industrial respecto a otros un abogado un administrador de recursos humanos no puede salir fuera de su área por eso los ingenieros acuérdense normalmente yo lo he comprobado en mi caso y en todos los de mi promoción siempre hay excepciones pero normalmente el promedio de sueldo de remuneraciones en tu vida laboral el promedio de remuneraciones de los ingenieros está por acá de los administradores y de los de de letra está por acá siempre los ingenieros tenemos en promedio mayor remuneración en nuestra vida laboral entonces lógicamente si eres gastador si no eres emprendedor si no tienes todo eso vas a tener menos ¿no? pero es importante desarrollarse y por último ¿qué hemos visto? hemos visto una tarea le he dejado la tarea relacionada a ubicar una norma una guía una norma que sea de su interés ¿no? como ingenieros ya deben darse cuenta qué cosa es interesante en ingeniería entonces si no te das cuenta ya ya comienzas a tener problemas entonces en ese contexto de entender tu carrera busca una norma ¿no? por ejemplo yo como ingeniero metido en comercio exterior me interesa etiquetas me interesa empaque envase ¿por qué? porque tengo ese interés ¿no? ahora por ejemplo también me interesa lo que es normas de calidad en centros educativos ¿no? entonces cada uno debe tener su prioridad elige la norma te inscribes sacas tu cuenta en la sala de lectura haces control y y puedes tener todas pero te pido tres simplemente para que la publiques en el blog del curso ¿está bien? ya estamos en la semana 14 jóvenes y hasta el 3 es la presentación de los proyectos en la feria profesor ¿qué proyecto puedo implementar? por ejemplo un proyecto que puedes implementar es una propuesta de clima organizacional o clima de los estudiantes por ejemplo con la señorita ¿no? otra ¿cómo afecta el clima en los docentes? ¿no? ¿cómo afecta el clima en los trabajadores? son trabajos que pueden presentar ¿por qué? porque tienen la encuesta tienen la información teórica ¿sí o no delegado? ¿delegado estás? señor delegado ya se retiró se quedó dormido aquí no aquí sí sí profesor sí es ahí entonces esas digamos los resultados que tenemos de las encuestas que hemos elaborado y nos han ayudado a repartirlas a todos los administrativos y a los docentes ¿puedo usar esa información para participar en la feria de proyectos? claro pero no le vas a poner tal alumno no pones generalidades por porcentajes ¿no? pero puedes afinar criterios ¿no? no te digo que pongas José Villanueva dijo que tal 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 no no claro vamos a hacer conclusiones de los resultados así siguiendo el esquema de Aveto ya lo puedes hacer ¿está claro? gracias profesor vamos a dar una ampliación ¿no? unos días más pero eso no lo diga a nadie entonces el tema pasa porque tienen ustedes un aprender a aprender jóvenes si no te involucras te chocas con el formato A-B te chocas con la dificultad de hacer las cosas agradece en vez de criticar ¿por qué? porque es la forma de aprender porque haciéndolo te vas a acordar que no te vas a olvidar bien ¿alguna pregunta señor delegado que está ausente? profesor yo tengo una pregunta ¿hasta qué día voy a dar la ampliación? porque me interesa la idea que acaba de dar para participar en los proyectos por este curso una semana más o sea hasta debe ser hasta el 10 más o menos ya listo profesor muchas gracias ya señor ¿cómo se llama? el que tiene la letra C ¿quién es? Carlos Terreros a Terreros ¿está claro? Daniel Mandujano ¿está claro? Daniel ¿existe o no existe? Daniel Mandujano está durmiendo creo Grone ¿está de acuerdo? ¿está claro? claro ya a ver nuestro amigo Terreros ¿está claro? sí profesor está claro listo entonces ha sido un gusto tenerlos le reitero pues que es importante gestionar todos estos conceptos estos consejos porque el desarrollo de la ingeniería no solamente es aprender números sino también es entender que el mercado son personas que nos requieren y como personas que nos requieren tienen problemas tienen necesidades abordar las necesidades y requerimientos de la sociedad para un ingeniero es tener capacidades técnicas pero también tener habilidades blandas y competencias profesionales bien ha sido un gusto tenerlos si no tienen preguntas ya nos estamos viendo la semana que viene hasta luego gracias somos cremas mañana chau profesor buenos días